Mi vecinita me anda diciendo, contigo gordo, canchis canchis, contigo gordo, canchis canchis Esa chiquilla que a mi me quiere, esa chiquilla que a mi me quiere, conmigo quiere, canchis canchis Bailar la danza, canchis canchis Esa señora con su marido, esa señora con su marido, toda la noche De canchis canchis, bailar la danza, canchis canchis Y mi abuelita con mi abuelito, y mi abuelita con mi abuelito De vez en cuando, canchis canchis, bailar la danza, canchis canchis Un saludo para nuestro ingeniero, Pepe Grajera Esa chiquilla no tiene novio, esa chiquilla no tiene novio Pero ella sabe, canchis canchis, bailar la danza, canchis canchis Las señoritas cuando se casan, las señoritas cuando se casan Te di noche, canchis canchis, vamos bailando, canchis canchis Un saludo para la chinaca de parte, de El Negro y Grupito Los locutores que hay en la radio, los locutores que hay en la radio También ya saben, canchis canchis, también ya saben, canchis canchis Y las señoras con el bigote, y las señoras con el bigote También ya saben, canchis canchis, de vez en cuando, canchis canchis Los locutores que hay en la radio, los locutores que hay en la radio También ya saben, canchis canchis, también ya saben, canchis canchis Y los muchachos de los sonidos, y los muchachos de los sonidos También ya saben, canchis canchis, de vez en cuando, canchis canchis